Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. En ninguna parte del mundo, cuando se negocia con terroristas, criminales o delincuentes, se ha tenido un buen resultado. Porque esto es empoderarlos, darles facultades, validar algo que es ilegal y que le está causando al país tanto terror. Entonces yo creo que en este momento están sintiendo, por decirlo así, la fuerza del Estado, la fuerza policial y del Ejército, y no es momento para parar ni para retroceder. Que no están pensando en acompañar este tipo de medidas, sería muy mal por parte de ARENA si no lo hacen. En este momento la punta de lanza de la política criminal del Estado, que lleva cuatro o cinco componentes, debe ser la represión. Este tipo de opiniones a mí me causan un poco de tristeza, porque lo que veo es un poco de cobardía en esta época. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.